La intención de los profesores del Centro de Educación Física es bautizar a nuestro centro y tratar de invitar a toda la comunidad de FIRMAT y a quienes se quieran sumar a votar por una de las siete opciones que quedaron resultantes de una encuesta que hicimos con los chicos anteriormente. Esas opciones son Rodolfo Stachioti, Crisol, Integración, Estación del Encuentro, René Favaloro, Enrique Romero Brest y 30 de octubre, que es el Día de la Educación Física. Bien, los chicos ya hicieron lo suyo, lo bueno es poder abrirle a la comunidad para que un papá, una mamá que ya algo sabía de esto pueda venir. Se puede acercar con un simple papel donde anote cualquiera de las opciones. Quiero aclarar que anteriormente nosotros les dimos a los chicos en el último encuentro deportivo, les dimos un papel con las siete opciones para tratar en familia, para que votaran a través de ese papel. Si ese papel se extravió, se perdió, lo que sea, con los profes acá estamos preparando todo un friso con cada una de las opciones, cualquier familiar que quiere participar y se quiere acercar, lo va a ver directamente en el friso, puede venir en cualquier horario porque eso va a estar expuesto continuamente, busca la opción que quiere, la escribe en un papelito y cuando esté abierto el centro, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, puede colocar su papelito en la urna. ¿Esto hasta cuándo estará? Porque lo bueno es que cada una de las situaciones son referenciales de diferentes momentos y ligadas a la educación física, pero por lo menos qué margen le darán a la gente para que venga. Bueno, nosotros... No sé si fecha, sí, pero por lo menos estimativo. Nosotros vamos a ir viendo cómo se desenvuelve esta actividad y no los vamos a apurar porque es necesario pensar y es necesario darle mucha importancia a este paso que vamos a dar porque esto es para la vida, es el nombre que va a llevar el centro de educación física durante toda la vida. Por eso necesitamos que lo hagan a conciencia, que lo piensen, que lo hablen en familia, porque nosotros tratamos por sobre todas las cosas la inclusión de todas las familias y tratamos, por supuesto, de todos los alumnos. ¡Gracias!